Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a multiplicar fracciones que tienen igual denominador primero debemos de saber cuál es la regla para multiplicar fracciones para multiplicar fracciones recordemos que la multiplicación se da en línea recta en este caso para multiplicar 4 quintos por 10 quintos es una multiplicación en línea recta la que debemos de hacer 4 por 10 es igual a 40 dividido 5 por 5 25 y de esta forma ya tenemos el resultado ahora nos queda como en todos los resultados o todas las fracciones que tengamos como respuesta es simplificar la fracción veo que 25 no tiene mitad y 40 sí pero ambos deben de tener mitad para poder simplificar tercera parte ninguno de los dos tienen tercera parte paso a la quinta parte y ambos tienen quinta parte la quinta parte de 40 es 8 la quinta parte de 25 es 5 entonces tengo como resultado de la multiplicación 8 quintos veamos el segundo ejercicio tenemos 2 tercios por 5 tercios por 1 tercio es importante saber y recordar que la multiplicación de fracciones siempre se da en línea recta y no importa si son dos o tres fracciones incluso más siempre debo de multiplicar en línea recta todos los numeradores lo mismo debo de denominadores en este caso es 2 por 5 10 10 10 por 1 10 3 por 3 9 9 por 3 27 ahora debemos de simplificar nuestro resultado me doy cuenta que 10 tiene mitad pero 27 no tiene mitad y 27 tiene tercera parte pero 10 no tiene tercera parte de esta forma si seguimos viendo que tienen en común nos damos cuenta que esta fracción ya no se puede pues simplificar entonces la fracción me queda como 10 partido 27 como resumen para multiplicar fracciones con el mismo denominador solamente debemos hacer una multiplicación normal y las multiplicaciones se hacen en línea recta multiplicamos denominadores y multiplicamos los numeradores nos tenemos que recordar de simplificar nuestros resultados algunos se podrán simplificar y otros no si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios